Música Buenas tardes amigos, como están? Espero se encuentren bien. Hoy nos encontramos en el centro de Guadalajara, en el templo o santuario del Carmen amigos. Amigos, acompáñenme a dar este bonito recorrido. Vamos para allá. La casa es muy antigua también. En esta ocasión amigos, andaremos por algunas calles de la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, que resguarda con muchachos antiguos con arquitectura colonial amigos. Bueno, continuamos. Miren que bonitas casas. Y sobre todo está azul amigos. Miren estos bonitos. Miren. 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 Amigos, el Palacio de las Vacas es un antiguo palacete construido a finales del siglo XIX que se encuentra en la calle de San Felipe en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco, amigos. El Palacio de las Vacas fue la residencia del primo de Porfirio Díaz, presidente de México por 30 años, amigos. Cuenta con 24 habitaciones y dos jardines del siglo Morisco con más de 300 metros cuadrados de pintura mural de Javier Guerrero. Amigos, el Palacio de las Vacas empezó a construirse en 1850, concluyendo su construcción en 1910 antes del inicio de la Revolución Mexicana. ¿Ven cómo es? Bueno. ¡Gracias! Amigos, el centro histórico de la Perla Tapatía de Guadalajara es uno de los más hermosos e importantes de la República Mexicana, que a través de los años ha mantenido su belleza e importancia hasta nuestros días. Además de su legado histórico-cultural, conjunta diversos estilos arquitectónicos, amigos. Y bueno, amigos, ya volvimos para la calle Mariano Bárcenas. Miren, quedan puestos estilos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí se ha enseñado a este lado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los viajeros encuentran un balance perfecto entre modernidad y tradición. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Ya se llama 8 de julio en la calle, amigos. 8 de julio en Morelos. Miren, qué hermosas casas tan bonitas, viejonas. Ojalá se hayan conservado muchas. Así. 15 años. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no no no. Ya. Ya. ¿Qué pasa también? ¿Qué caso? Luego, ¡lasga! Y vean esta que está aquí. La calle Pedro Moreno y el 8 de Julio. La calle Pedro Moreno y el 8 de Julio. Bueno, vamos a cruzarlos un poquito. Para que vean ustedes. Bueno amigos, vamos directo al Tempo del Carmen. ¡Qué bonitas casonas amigos! La verdad, ojalá y nunca se hayan desbaratado muchas casonas de estas antiguas. Que son muy bonitas. Muy bonitas la verdad. Esa acuacultura debió haber seguido en estas casas y no desbaratarlas amigos. Bueno, qué hermosas son las casonas viejitas coloniales. Miren amigos, nos encontramos en el parquecito del Santuario del Carmen. ¿Qué vamos a ver hermosas piletas muy bien miren que bonita muy bonita muy bonita vamos para acá aquí hay un monumento unas estatuas el padre Cuella miren el señor Roberto Puella García 1896-1970 a posto de la Niñez Vingador de la Ciudad de los Niños el 8 de diciembre de 1997 mirenlo bueno vamos por allá y ahorita continuamos continuamos en el parquecito vamos y La ciudad de Guadalajara 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 Cantuario del Carmen. Miren, aquí se pueden encontrar muchos locales comerciales como la Donchería. Para mí es nuevo. Vamos para allá. Por supuesto no podía faltar la renta de bicicletas, miren. 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 Miren, aquí tenemos al Hotel del Carmen, miren. 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 Miren qué bonito está aquí con sus malapitas. muy bonito vamos a estar allá amigos aquí tenemos el templo de Centro del Carmen por supuesto que veremos tu video bueno continuamos por supuesto amigos esta es la calle Juárez la calle Juárez y Colón pueden ver se encuentra el antiguo esconvento bueno amigos aquí estamos en el esconvento del Carmen vamos a ver que tal está pero vamos a ver la información que dice aquí porque dice miren en 1860 durante la reforma del esconvento de las Carmelitas fue parcialmente derribado para ampliar la actual calle Juárez quedando un pequeño espacio que fungió como cuartel militar en 1993 se comenzó a reconstruir para convertirse en un centro cultural con cinco salas cafetería y librería amigos miren bueno vamos para allá para ver cómo es ¿tiene costo el baño? ¿tiene costo el baño? ¿es gratis? ah miren amigos ya vieron el baño es gratis para que lo conserven limpio eso sí miren qué bonito el esconvento del Carmen amigos vamos a dar una vuelta a ver a ver qué tal miren qué bonito está la bóveda como enchapadita bonita la borrita una imagen de aquí miren cómo se ve y y y yo y 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 Gracias. 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 Gracias.